Oigan, que creen, logran ver ese punto que brilla ahi, digo yo que si verdad, pero bueno, este video que estan viendo ustedes, o que estas viendo tu, mira nada mas, ustedes que creen o piensan que sea ese punto que ven ahi? A lo mejor, digo yo que ustedes pueden pensar que es una estrella, digo yo, o no se, pero yo estoy seguro, y yo creo, que es el planeta Marte, porque Marte? Bueno, porque ahorita, ay ya se aparecio, antes de aumentar el zoom, antes de grabar este video perdon, lo aumente el zoom de la videocamara, y me di cuenta que cuando el zoom de la aumente, alcance a ver que ese puntito que ven ahi, bueno ya se aparecio, que ese puntito que estan viendo ahi, realmente es el planeta Marte, o a lo mejor ustedes, se empiezan a reir y, o a lo mejor, o a lo mejor ustedes empiezan a reirse, y decir, ay planeta Marte, y como no tu y tus tonterias, o no se que piensan o quieran decirme ustedes, piensen lo que quieran o digan lo que quieran, pero yo estoy seguro, que ese puntito que ven, que ay, es que se aparece, que logran ver ahi, ese planeta Marte, es mas, voy a ponerle zoom a la videocamara, y lograran ver, que ese puntito, tiene una forma circular, y miren, miren, desde aqui, ahorita apenas voy, por la mitad del zoom, de esta videocamara, y nada mas con ver esta, y nada mas con llegar a la mitad, de este zoom, ahi se logra ver la primera luna, asi que yo se, yo se seguro que ese es el planeta Marte, si le incremento mas el zoom, no se si lograran ver, que arriba, aparece otro punto, ese otro punto que esta ahi, arriba del grande, es su otra luna, estoy seguro, ahora, este es todo el zoom que tiene, ese es Marte, digo yo que ese es Marte, estoy seguro, y arriba, como pueden ver, digo yo que es una estrella, o puede ser su luna, y esa que esta ahi, estoy seguro que definitivamente, esa si es una luna, bueno, una de las lunas de Marte, y lo siento mucho, amigas, amigos, amiga, amigo, pero este video hasta aqui, hasta aqui llevo, este video hasta aqui lo voy a dejar, pero los voy a dejar un rato viendo esta, y ya despues, cortare el video, asi que yo me despido, mi canal es rodogillobo117, y bueno, hasta la proxima, los vere en algun otro video, chao, 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 chao.